Bueno, venga, vamos. Bueno, lo primero que había que fabricar era un chasis. Ya os he dicho que el primer boceto que yo vi en internet era con un servo colocado justo en el centro, pero lo vi bastante... que iba el servo bastante más forzado. Y entonces lo que hice fue simplemente montar una palanca, así de fácil, simplemente para que la pelota fuera oscilando de un sitio a otro. Algo tan facilito como... como esto. No me lo he cargado. Vale. Después, lo que necesitaba era controlarlo de alguna manera. No solo para mover un servo, porque un servo no es necesario tener un microcontrolador para hacer que se mueva, pero como el proyecto era hacer una rutina de gestión de errores para robótica... Bien. Espera. ¿Me ha encendido? No lo sé, pero te siento un poquito con el tipo. ¿Por qué? ¿Me ha encendido? ¿Pero sí? Sí. ¿Ahora sí funciona? ¿El micrófono? Sí, sí. Hola, hola, hola. Hola, hola. El cable. El cable. Sigo, ¿no? Bueno, perdón por la interrupción. Vale, entonces, a pesar de que no era necesario, quise meter un microcontrolador precisamente para eso, para poder después hacer rutinas de gestión de errores para robótica. Entonces, esto es algo que lo hice de forma lúdica. Entonces, no quise complicarme la vida montando yo mismo la placa de controlador, ¿no? Etcétera. Entonces, acudí a una plataforma, que es la Arduino, que es una cosa, es bastante asequible. Tiene un entorno de desarrollo para Windows y para Linux que es prácticamente idéntico. Está hardware abierto, con lo cual en cualquier momento yo puedo coger ese micro y montarme mi propia placa y utilizar el mismo software de desarrollo. Ejemplos en Internet tienen los que quieran. O sea, por ejemplo, para manejar este servo, yo no he hecho el manejo del servo. Pues he cogido una librería para manejo de servos que ya ha publicado mucha gente en la web de Arduino. Y bueno, porque es fácil, muy muy fácil de usar. Bueno, me voy a sentar un poco. Seguiré gritando. Vale. Simplemente para el que quiera saber un poquito más de Arduino. ¿Sigo o no sigo? Para el que quiera saber un poquito más de Arduino, le pego un repaso bastante rápido a todo. Vamos a ver. Toda la parte de arriba son pines de entrada digitales, excepto los dos primeros que son los de comunicaciones serie. Todos estos pines de aquí son pines de entrada analógicos. Al final se pueden reconfigurar, ¿no? Pero viene muy bien ya tenerlo protocolizado porque así todo el mundo utiliza los mismos pines para los mismos fines, ¿no? Y después tenemos aquí la parte de alimentación. Esto lleva su... Lleva... Lo que el ordenador lo reconoce como si fuera un puerto USB... A pesar de llevar un puerto USB, realmente lo reconoce como si fuera un puerto serie. Porque lleva aquí un chip que lo que hace es la conversión. Vale. Vamos a ver... Vale. Después, para mover todo el sistema, lo que hemos hecho... O sea, lo que he hecho es utilizar un servomotor. Un servomotor es un motor muy, muy, muy simple, muy fácil... Bueno, muy fácil de manejar. Por ejemplo, con la librería que ya trae el Arduino, es muy fácil de manejar. Tiene solamente un giro de 180 grados, lo que me viene muy bien porque solamente necesitamos levantar la barra y bajarla. No necesitamos que esté girando. Y, bueno, utiliza un posicionamiento por pulsos que ya viene implementado en la librería de Arduino. Esto es un ejemplo de programación. Espera, Pepe. ¿Se oye o no? No, es que está el tío... Sigo haciendo el paripel. Vale, vale. Es que no sé yo si tengo retos. Vale. Eso que veis ahí es un programa completo, ¿de acuerdo? Para manejar un servomotor con la placa Arduino. Lo único que tenemos que hacer es... Gracias, gracias. Lo único que hay que hacer es, como ya he dicho anteriormente, incluimos lo que es la librería, la servo.h. Después definimos lo que sería el servo. Después, en la parte de configuración del programa, le decimos en qué patilla está enchufado el servo, que sería la patilla 9. Que está aquí. ¿De acuerdo? Se utilizan estas de arriba. Y después simplemente le decimos el grado al que quiero mover el servomotor. Ahí sería 90 grados. Como he dicho, el servomotor se mueve solamente un rango de aproximadamente 180 grados, dependiendo del fabricante. Entonces, ahí le estamos diciendo que se vaya justo al centro, a 90 grados. Le podemos decir desde 0 hasta 180, lo que nos parezca. Vale. Entonces, ahora entramos, ya que hemos definido lo que es chasis, lo que es el sistema de motorización y quién lo está controlando, lo que vamos a hacer es, o sea, qué información recibe la placa para mover esto, ¿no? Entonces, inicialmente, lo único que hemos hecho es coger una resistencia variable. Una resistencia variable... No, perdón. Una resistencia variable que es simplemente el potenciómetro de subir el volumen de un equipo de música. En este caso he cogido estas, que son lineales, pero hacen el mismo efecto que cualquiera circular, ¿no? Entonces, con eso, lo que conseguimos es este efecto. Que esto fue lo que tuvo entretenido a, pues, algo así como a 15 o 20 personas en una reunión en la que todo el mundo jugaba a ver quién ponía más pelotitas encima, ¿no? Porque consistía en algo tan tonto como esto, ¿no? Incluso si la doblas un poquito, nunca está en equilibrio, ¿no? Con lo cual, tienes que estar siempre controlando, ¿no? Entonces, después le incluí un sensor de distancia. Perdón, me hace falta algo finito. Vamos a ver... Es que mis dedos no caben aquí. Es que es un jumper muy chiquitito. Vale, esto realmente es un control automático. Nadie lo está controlando, ¿vale? Es este sensor de distancia. Estoy utilizando un sensor de distancia por infrarrojo. Es un GP2 de 120 que mide, con relativa fiabilidad, un rango de distancia entre 3 centímetros y 40-50 aproximadamente. Entonces, bueno, para el que sepa más de robótica, esto es un control de errores bastante patético, ¿no? Porque realmente lo que está es todo el rato variando. Si hace un control de motores, un PID completo... Te van a cambiar el equipo de sonido. Si quieres esperar un poco, como quieras. Bueno, hay problemas los que estén más lejos de escucharme. Sí, esperamos a sonido o... A mí me da igual. ¿Es que? Muy bajo. Bueno, yo puedo gritar. Bueno, grito más alto. En 10 minutos te quedas sin modas. Espera, que no te oigo. Igual está bien. Está bien. Bueno, venga, intento vocalizar aún más. Vale, pues entonces, lo que hace este servo, ¿de acuerdo? Es, mide con bastante fiabilidad una distancia entre 3 centímetros a 50. Pero eso, es un control de errores bastante precario, ¿no? Totalmente precario. Porque si lo pongo, automáticamente giraría una sola vez, coloca la pelota en el centro y se para. Aparentemente para nosotros ya se habría parado, pero sin embargo estaba controlando, ¿no? Entonces, este sistema ahora mismo solamente tiene 3 posiciones. Bueno, inclina hacia un lado para que vaya, hacia la izquierda, inclina. Eh, 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 eh. Eh, sí, sí. Eh, eh, eh. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, nos olvidamos del tema. Entonces, este sistema ahora mismo solamente tiene 3 posiciones, ¿de acuerdo? Una que inclina hacia un lado, otra a otro. Y cuando está en una zona central, relativamente centrado, pone horizontal. Pero claro, siempre está cayendo hacia un lado, ¿no? Pero ya os digo que un control de errores completo se queda la pelota clavada y es bastante aburrido. Esto por lo menos te tiene entretenido un rato. Eh, siguiente. Bueno, me he saltado esto. Un ejemplo, que sería un ejemplo de, de, un ejemplo de Arduino para lo que es la resistencia variable. Vamos a ver. Aquí. Vale, volvemos a incluir lo que sería la librería ServoH. Bueno, si os fijáis, este programa es exactamente el mismo que desde antes. Lo único que hemos hecho es añadirle un par de definiciones de variables que me van a servir. Leo la entrada analógica, la entrada analógica en un Arduino es... No, ha entrado por aquí. Vale. Ya puedo dejar de gritar. La entrada, la entrada en, en un, perdón, una entrada analógica en un Arduino da un valor entre 0 y 1023, un valor de 10 bits. Y, con esta función de aquí, lo que hacemos es pasar ese valor de 0 a 1023 a la escala que realmente tiene nuestro servomotor. Que es de 0 grados hasta, perdón, de 1 a 180, o sea, de 0 a 179, ¿no? Entonces, eso era lo que estábamos haciendo con esto. ¿De acuerdo? Si yo lo pongo a tope, a tope, a tope, esto estaría dando 1023, me lo levanta el servo hasta arriba. Si yo le doy para abajo la resistencia, se va el servo totalmente abajo. ¿De acuerdo? Ese sería el sistema. Vale. Estos, los valores que veis ahí, son los valores empíricos. O sea, una vez que ya monté, lo dejé lo que era la estructura hecha, todo el chasis montado, entonces ya empecé a buscar cuál era la posición de horizontalidad, cuál era, y cuáles eran los valores más o menos de inclinación mínimo para que rodara la pelota para que no fuera corriendo, ¿no? ¿Qué? Vale. Bueno, seguimos. Bueno, este sería... Están saludando, están saludando para acá. Bueno, lo que es la parte baja, ¿de acuerdo? Es precisamente un programa para gestionar, ahora sí me puedo acercar aquí. Sería un programa para gestionar precisamente eso. Por ejemplo, la salida 127, la salida totalmente horizontal, cuando lo que leo a través del puerto analógico, ¿vale? Es un valor mayor de 145, le doy una salida inclinada hacia un lado, ¿no? Si es menor de 100, le doy salida hacia otro. Mientras no se cumpla ninguna de estas dos condiciones, nos quedamos en la horizontal, ¿de acuerdo? Por eso está siempre oscilando de un lado a otro y enderezando en la horizontal. Bueno, y aquí entramos ya en la parte que a mí por lo menos es de la que más me gusta porque entramos en lo que es el manejo del nunchu. Yo hice esto. Esto, no lo hagáis, no lo hagáis en casa, ¿vale? No pasa nada. O sea, tengo aquí el otro extremo, ¿vale? Lo enchufa y funciona a la perfección. Eso porque lo cortes y lo pongas en un conector no le pasa nada. Pero existe ya en el mercado, o te lo puedes fabricar tú, con una placa de doble cara. Entras justo en lo que es el agujerito, ¿no? Y puedes hacerte un conector sin necesidad de hacer algo tan traumático como cortarle el cable. Yo lo hice, pero bueno, lo hice y después me enteré de la existencia de la plaquita, ¿no? Entonces, un momentito, lo voy a... Para hacer una demostración, no sé si enchufarlo aquí o aquí. Vamos a ponerlo aquí, primero. Un momentito. A ver. Acuérdate que veigo, un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Ahora mismo lo que estoy haciendo es controlándolo con un solo eje O sea, este, el Nunchuk de la Wii Tiene un acelerómetro de tres ejes, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo yo solamente estoy utilizando uno Que es este de aquí Bueno, cuando lo hice estaba yo en aquel lado ¿De acuerdo? Con lo cual se gira justo al contrario Tengo más Quieto, quieto ¿De acuerdo? Bueno, la verdad es que es bastante complicado Es entretenido, pero muy complicado de mantener ¿De acuerdo? Pero lo que estoy haciendo es eso Estoy utilizando simplemente uno de los tres ejes que tiene el acelerómetro ¿De acuerdo? Todo esto va por protocolo... Bueno Va por protocolo TWA Que es Two-Wire Interface Creo No estoy 100% seguro, pero no estoy completamente seguro, pero creo que es por el tema de derechos I2C I2C Que es un protocolo idéntico Pero que lo hizo, creo que era microchip Tiene copyright Y entonces no podían utilizar la misma nomenclatura, ¿no? Entonces, para los micros de Atmel Se llama TWY Aquí, ya digo que solamente he utilizado uno de los tres ejes del Nunchuk Cosa que es infrautilizarlo bastante Ya que el Nunchuk Tiene un acelerómetro de tres ejes Tiene una palanca de joystick completo De eje XI Y además tiene dos pulsadores Entonces Lo que voy a hacer es aprovechar Y utilizarlo Con Lo que sería un brazo Que tiene cinco 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 motores Y se va a ver bastante mejor Se va Vamos a aprovechar bastante mejor Los recursos del Nunchuk A ver Debe Bueno Bueno, el primero El mismo eje que estaba utilizando con aquel Lo que va a hacer es Mover el brazo Hacia los lados Lo muevo hacia acá Lo giro para lo contrario Ahora Si lo que quiero Es levantarlo A nivel del hombro De lo que sería el equivalente al hombro Ese motor está bastante fastidiado Pero bueno Si, sube ¿De acuerdo? Porque mantengo esto así En cuanto yo lo gire hacia abajo Automáticamente Baja Y ahora Lo que vamos a hacer es utilizar Lo que es el joystick Con el joystick Lo que hacemos es Otra articulación que tiene Ahora mismo lo estoy dando Hacia Bueno, sería Hacia adelante Hacia atrás Y este brazo tiene Una articulación en la muñeca Que gira hacia los lados Entonces esto es con el joystick Moviendo los laterales Bueno, gira Hacia el otro lado Y después tenemos dos pulsadores Os podéis imaginar Para lo que era ¿No? Entonces con esto Estamos prácticamente Utilizándolo completo Todas las funciones Solamente dejamos de utilizar Uno de los ejes del acelerómetro ¿No? Y lo que sí que tenéis que tener Mucho cuidado Es que en cuanto lo soltéis Esto empieza a hacer de todo ¿No? Por culpa de los acelerómetros Entonces Hay que tener cuidado Como se deja Bueno Y ahora ya por último Bueno, lo que voy a hacer Voy a Entrar un poquito En No me voy a meter En mucha profundidad Pero por lo menos saber Lo que es el protocolo TWI O O I2C Más o menos Como funciona Ya digo que no voy a entrar En demasiada profundidad Básicamente El Nunchuk O sea Por protocolo TWI O I2C Todo dispositivo Que está conectado Con un microcontrolador Por ese sistema Necesita una dirección física El Nunchuk En el caso El Nunchuk Es la 52 ¿No? Y como funciones principales Sería la de La de iniciar Que lo que hace Es que envía Un pulso Prácticamente Envía un pulso A la posición De memoria 40 Y después un 0 Para decirle Que esté preparado Para recibir Y después La segunda Es solamente Es la de Cuando termina La transmisión de datos Lo que le dice Vale Ya he recibido ¿No? Prepárate para enviarme La siguiente trama Vamos a ver La trama que envía El Nunchuk Es una trama De 6 bytes ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos Es Esto Que no me escucho yo ¿Adrás? Bueno Bueno La presentación La colgaremos En algún Bueno Aquí Lo que estamos haciendo Es Contar con que Esto es un programa Que está dentro Del Arduino ¿Vale? Ejecutándose dentro Del Arduino Entonces el Arduino Lo que hace Es que la dirección 52 Porque el Nunchuk Dentro del Arduino Se llama dirección 52 Le está pidiendo Un bloque de 6 bytes ¿De acuerdo? Entonces Lo primero que hace Es si está disponible La conexión Va llenando un buffer Va aumentando un contador Y cuando llega Mayor o igual que 5 Cuando llega a 6 O mínimo Lo que hace Bueno La función print Es ya la función De proceso completa De De la cadena de 6 bits ¿No? Enviamos 0 Para resetear Y Que vuelva a enviar Los siguientes bytes Y se acaba ¿No? Hace una pequeña espera Entre una comunicación Y otra Y esto Es la trama De comunicación Del Nunchuk ¿No? Lo primero que hace Es que nos envía Los dos primeros bytes Son las posiciones Del joystick Solamente De lo que es El joystick Que está en la parte De arriba Esos dos datos Son de 8 bits Con lo cual Ocupa un byte Completo cada uno Después Los siguientes tres valores Que nos emite Son los tres valores De los acelerómetros Lo que pasa Que los valores De los acelerómetros Los envía Son de 10 bits Entonces no cabe En un byte completo Con lo cual En el último En el último byte Lo que nos envía Son los dos bits Menos significativos De cada uno De esos acelerómetros Y además El botón O sea Los dos botones El botón C Y el botón Z Que al ser simples botones Solamente Sus posiciones Son 0 y 1 No tiene más No tiene más historia Y bueno Abajo lo que tenemos Es como El programa Que he utilizado aquí Con el Nunchu Realmente Yo recibo Del eje X Recibo una lectura De 10 bytes De 10 bits Perdón De 0 a 123 Y la transformo De 0 a 179 Que son los valores Del servo Y bueno Y creo que aquí ya Aquí acabé Pero Pero Me he traído Un juguetito Que si me dejáis Un momento Lo pondré en marcha Y os dejaré jugar En el turno de preguntas ¿Me dais dos minutos Que tengo que ir a coger una cosa? Impresionante Impresionante Tío No, dos minutos Que corte Tío Ya estoy aquí El bluetooth Vale Un momentito Habla, habla No, do No, do . No, no. No, 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 Gracias. 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 El mando de la UI tiene una dirección física en el TWI. ¿Solo se puede utilizar uno? La dirección física del TWI, del mando de la UI, para comunicarse por TWI, tiene una dirección física a las 52, ¿has dicho? ¿Solo se puede comunicar uno o hay alguna multiplicación para...? ¿Qué sería? ¿Limitación del Arduino o del protocolo de...? Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... ¿Qué software utilizas para comunicar el Wiimote con el Arduino? Para traducir lo que sería la información de los acelerómetros del Wiimote a puerto serie. ¿Qué software utilizas para convertir la posición del acelerómetro que lees del Wiimote a datos del puerto serie en el PC? Vale... Ah, vale. Ah, vale. Vale. Gracias. El control de cuando lo has hecho de forma automática, has utilizado PID, no has hecho... Entonces, ¿cómo has hecho el control? ¿Todo por software? Con ese código lo has controlado. Lo que he hecho es no... Vale. Lo que he hecho es eso. Es un sistema solamente de tres posiciones, no es un control PID, sino un sistema de tres posiciones. Por defecto, vete a la horizontal, pero si la pelota excede de un punto concreto, inclina para compensar y si se sale por el lado contrario, inclina. Pero tiene tres posiciones. O sea, que de tres posiciones para un PID es imposible, ¿no? ¿Qué más? Otro. ¿Cómo, digamos, le das tú la ordenada al motor? O sea, en esa línea de código no veo yo que esté... No lo veo yo... O sea, aquí lo que hacemos es... O sea, yo lo que tengo es una variable, he definido una variable al principio del programa que se llama salida, ¿vale? Entonces, yo le asigno el valor horizontal. En el caso de que se cumpla la condición de que se sale la pelota más de una distancia, a esa misma variable le pongo esto. Con lo cual, al asignarle esto, le acabo de machacar el 127 antes. Si se cumple esta, se pone 140. Y aquí, lo que me hace es que me escribe en el servo el valor, sea este, este o este. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Existe un Arduino con Bluetooth? ¿Podríamos comunicar el Wiimote directamente con Arduino? Seguro que sí. ¿El cómo? No lo he hecho, ¿no? No lo he hecho, la verdad. Yo, personalmente, no he visto todavía ningún proyecto en el que se comunique directamente el Wi y con un microcontrolador por Bluetooth. Siempre es por mediación del PC, ¿no? Seguro que existe, pero yo todavía no lo he visto. Es lo mismo que el USB. El USB host en microcontrolador se utiliza muy poquito. Siempre se utiliza directamente. O sea, enchufar una cámara con una webcam USB directamente a un microcontrolador con protocolo USB yo no lo he visto. Me pasa lo mismo con el Wiimote. Seguro, seguro que existe, pero creo que todavía no está a nuestro... O sea, por lo menos a nivel mío no... Mi nivel no llega a eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Peticiones? Pues nada. Don José. Por mi parte. Tengo uno más. Bueno, pues agradecer la asistencia a Firri. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.